Dile, si la mitad de esto, la mitad de esto, si le dices cual quiere wey Pregúntale burro Tu pregúntale wey Sabe por... No, no, pregúntale No, espérame Burro Sabe por, por qué me dicen el burro Porque no entiendo, por orejón No por ver Dile porque le crecieron las orejas, dile cuando lo jalaba, dile wey A ver, mira Espérame ¿Quieres trabajar? Sí, vos Te voy a trabajar ¿En qué? De meter tela Y sacar tela ¿Dónde? O dile, güey, que si quieres una cerradera, güey De comer trozos y cagar trozos, güey Cuando déjala, no tengo a su señora Déjala en su casa Presta, güey, presta, güey A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por parte, burro, dile Vamos por parte, dile Mira Hay un poste En un lago Te voy a dar cadena Y una soga Pero no tienes que tocar el lago ¿Cómo vas a sacar el poste? Y no tienes que tocar el agua ¿Cómo lo vas a sacar? Mojado, güey ¿Y por qué le dijiste? ¿Pero por qué le dijiste? A ver, otra, otra, otra Otra Ahí está Fíjate yo, Daniel Espérame, espérame Espérame, Alex Espérame, Alex Espérame, Alex Uh-huh ¿Uno, un duro y huevo? ¿En qué te parecen? En que el avión y el huevo Se estrella Se estrella ¿En el tornillo? ¿En el trámpe? ¡ Estado le querés! ¡oh, ha, ha! No estaba así. O sea, burro, era de la de los gritos. Con la risa les hizo. Qué malo, pues. Ese burro tan grande. Dile, 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 dile otro, pero bueno. Ahí tuvo otro. Ahí tuvo otro. Yo no, ahí también. Se lo me dice acoglante, me diga. Échale burro, dísela, wey. Díselo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! 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 ¡A ver! ¡Mua! ¡A ver burro! ¡Sonrisas con gato de burro! ¡Mándale un beso a la cámara! ¡Manda un saludo a los Miravalle! ¡No, no mames burro! ¡No mames burro! ¡Ocho! ¡Me lo abrocho! ¡Echo! ¡Ocho! ¡Dile ocho! ¡Te abrocho! ¡No! ¡Así no! ¡Eso! ¡No! ¡Dile así burro! ¡Dile burro así! ¡Otra! ¡A ver, a ver! ¡Este! ¡Ah! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡A ver! ¡Hasta dos! ¡Cuál es el... ¡Esta! ¡La! El elefante en la alberca ¿Cómo lo sacaría? No, ya se lo sabe Burro Ahora sí, mire No, no, no No, no, no Espérame, déjame Echame un pegue No, aguas, aguas ¿Dónde tienes, güey? Tres, dos A ver, ahí, ahí te voy otra Pero dame un trago ¿Cómo sacarias? A chino, a chino, a chino Díganle, a chinito, díganle ¿Empezamos o qué? Ah, ya me la supe Ahí te va Espérame Cuando sales Cuando sales Aguas, que hay otro Buenas noches Ya empezamos Echale ese, te voy a olvidar Cuando sales De humillarte ¿Quién es el primero que te secas? ¿Los huevos? No ¿Las piernas? Cuando sales de humillarte No, le estoy preguntando a él Las manos Cuando sales de humillarte ¿Quién es el primero que te secas? Las manos La cara, la cara ¿Te lo digo, burro? ¿Te digo? Las manos, burro ¿Sí? El agua ¿Ya ves? ¿Para qué le dijiste? ¿Para qué le dijiste? Cambiado Beso Beso El agua ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Alex El agua Se está miándole De otra tira Estaba miando allá, viste Alex Qué bárbaro Mira el agua Mira Mira el chorro Vamos a ver los miedos de Alex Vamos a ver los miedos de Alex Aquí se acaba de ver el compa Alex Es el mochomo YouTube Cuando sale de humillarte Uno de los primeros que seca es el agua ¿Cuando vas a rindar ¿Cuando vas a rindar ¿Cuándo vas a rindar ¿Qué es lo primero que sacas? ¿Cuándo vas a rindar ¿Cuándo vas a rindar ¿Cuál es lo primero que sacas? La mano Espérame ¿Cuándo vas a rindar ¿Qué es lo primero que sacas? La ñonga ¿Qué? ¿El pirrín? ¿El julio? Espérame, güey Espérame Espérame La cola ¿Ese chiste del agua? Cómo se lo hizo el burro, güey Tiene años que no se baña, güey ¿Cómo lo fuiste ese burro? Hoy, burro ¿Cuándo tienes que te bañar? ¿Cómo sacas al burro del agua? La neta, la neta Mojado Vete ¿Cuándo tienes que te bañar, güey? La neta La verdad Ahorita tengo como unos Seis meses, ¿no? Ocho meses Casi como un año Nomás me lavo la cabeza Me soba Un baño ruso Y el culo sucio Un baño torero Y un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para mi Chacán Y tu hermano Richard A Richard Con mucho respeto Pero Ando en la calle Pero tú eres buena persona Mira, allá va mi Tío Julián A Chotando buscando al burro Están buscando al burro No, este burro Mando unos saludos A mi hermano Mario Mi primo Jessica ¿Dónde están ellos? Están en su casa Burrita ¿Pero en qué parte burro? Aquí ¿A dónde, pendejo? Que te ayuden Diles que te ayuden Al sacramento michoacano Diles que te ayuden Están en las torres Y en la Lucrecia Diles que te ayuden Y quiero que Estén bien ¿Dónde están? En la Lucrecia Y en las torres Adiós Gracias